muy buenas chicos bienvenidos a frugality for life hoy vamos a disfrutar del puerto de navacerrada me acompañas pues vamos a por ello hoy 13 de diciembre de 2021 ha sido el primer día de la temporada en la estación del puerto de navacerrada la apertura de hoy ha contado con la disponibilidad de dos pistas de la vertiente castellano leonesa escaparate y telégrafo ambas pistas muy bien pisadas y reforzadas con nieve artificial para suplir la pérdida que las lluvias de estos días han producido aquí nos encontramos en la pista escaparate la pista telégrafo es ancha y divertida y 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 Hay ganas de puerto de nava cerrada. Si tú también quieres ayudar a proteger la situación, apoya con tu firma la carta abierta. Encontrarás el link en la descripción. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.